Todas queremos ser chicas Pinterest y algo que tienen todas las chicas Pinterest, no importa cuál sea su aesthetic Es uno de estos bolsitos que se llaman tote bag, son súper prácticos, súper lindos y son fáciles de hacer Así que acá estoy yo para mostrarte cómo hacer el tuyo y sentirte chica Pinterest, sentirte súper aesthetic ¿Cómo están? Yo soy Eugé y bienvenidos una vez más a mi canal En el video de hoy, como les contaba, vamos a estar haciendo uno de estos bolsitos que la verdad son muy lindos, son fáciles de hacer Sé que los venden en muchos lados, pero si les pasa como a mí que donde ustedes viven no los venden O simplemente tienen ganas de hacerse el suyo propio, este video es para ustedes La tela que yo voy a estar usando para hacer este bolsito es esta que se llama gabardina de algodón Yo esta tela la tengo porque me sobró de cuando hice esta faldita de tablas Para que ustedes tengan en cuenta, yo con un metro de esa tela hice la falda de tablas y me sobró como para hacer el bolsito Para que lo tengan en cuenta, pueden usar este tipo de gabardina, cualquier otro tipo de gabardina, alguna lona, algo así que sea como gruesito Porque lo vamos a estar usando tipo cartera y como que tiene que resistir Bueno, vamos a empezar ya cortando la tela que necesitamos Para hacer este bolsito vamos a necesitar 4 rectángulos 2 rectángulos para el bolso en sí y 2 rectángulos para las tiras del bolsito Entonces, los 2 rectángulos del cuerpo del bolso van a ser Yo les voy a pasar las medidas que yo voy a hacer Obviamente ustedes las pueden hacer de la medida que ustedes quieran Más grande, más chico, como ustedes quieran Yo lo voy a hacer de 34 centímetros de ancho por 42 centímetros de largo Ese va a ser el cuerpo de mi bolso Y las tiras yo quiero que sean cómodas Que no me quede muy acá cerca de la axila Eso también va a depender de como ustedes quieran Pero quiero que me quede cómodo tipo cartera Así que las voy a estar haciendo de 68 centímetros de largo Y de ancho las voy a cortar de 6 centímetros No se olviden dejar margen de costura Esto significa dejar aunque sea un centímetro de más Cuando cortamos la tela en todos los bordes Una vez que ya tenemos cortadas las piezas Es hora de hacerle una modificación A los rectángulos del cuerpo del bolso Yo tenía pensado usarlo así No sé por qué Pero decidí que lo voy a usar así Así que sería 42 de ancho y 34 de largo Va a ser así el bolsito A estos 2 rectángulos Le vamos a hacer una modificación en la parte de abajo Acá tenemos el rectángulo Y esta sería la parte de abajo Lo que vamos a hacer es en cada extremo de la parte de abajo Marcar un cuadrado de 5 por 5 Esto lo vamos a hacer en las dos esquinas de la parte de abajo En las dos piezas Entonces una vez que hicimos esos cuadrados Lo que vamos a hacer es cortarlos Nos tiene que quedar algo así Una vez que le hicimos las modificaciones a los rectángulos Lo que vamos a hacer antes de hacer cualquier cosa Es hacerle zigzag a toda la vuelta A las piezas de las tiras y a las piezas del cuerpo del bolso Bueno, una vez que ya le hicimos zigzag a todas las piezas Lo que vamos a hacer es empezar a unirlas Yo me voy a enfocar primero en los rectángulos grandes Los vamos a unir enfrentando derecho con derecho Perdón si cambia un poco la luz de vez en cuando Es que estamos en invierno acá Y se hace de noche muy temprano Todavía no son de las 5 de la tarde Pero siento que ya oscurecí un montón Así que bueno, si ven que cambia un poco la luz O que después tengo que poner otra luz Es por eso Además de que está como oscureciendo súper temprano También es como que está súper nublado Miren Así que bueno, vamos a empezar a unir Vamos a enfrentar derecho con derecho Y vamos a unir por donde yo le puse los alfileres Vamos a unir en los costados Y en la parte de abajo Con una costura recta Vamos a dejar sin unir Obviamente la parte de arriba Y estas modificaciones que habíamos hecho hoy Una vez que unimos los costados y la parte de abajo Ahora tenemos que unir estas partes de acá Nosotros tenemos esta esquina así Lo que vamos a hacer es abrirla Y agarrar las esquinas del medio Y vamos a hacer así Acá por donde yo le pongo los alfileres Es por donde vamos a hacer una costura recta Por ahí vamos a pasar una costura recta Y esto lo vamos a hacer en las dos esquinas del bolso Así que una vez que ya tenemos esto Nos vamos a enfocar en las tiras Para hacer las tiras lo que tenemos que hacer Es doblarlas a la mitad Con la parte del derecho para adentro Y coser por el borde formando un tubito Eso vamos a hacer con las dos tiras Acá tenemos las dos tiras Yo lo que hice fue doblarlas a la mitad Con la parte del derecho para adentro Y voy a hacer una costura recta Por donde tengo los alfileres Una vez que ya hicimos esa costura Lo que vamos a hacer es dar vuelta a las tiras Yo lo que hago es ponerle un alfiler de gancho En la punta Meterlo para adentro E ir pasándolo para poder dar vuelta a la tira Bueno, ahora que ya cosimos las tiras Y las dimos vuelta Lo que yo les recomiendo hacer es plancharlas Porque quedan como medio aglopaditas Si no me gustan Para que queden más lindas Las vamos a planchar Vamos a acomodar bien la costura Y las vamos a planchar Una vez que ya planchamos las tiras Ya están listas para hacer unidas al bolso Lo que vamos a hacer es unir una de cada lado Obviamente Las vamos a unir del lado del derecho del bolso Así es como vamos a unir las tiras Las vamos a unir una de cada lado Obviamente Lo que tenemos que tratar de hacer Es que esté bien centrada Vamos a unirla por acá con una costura recta Y después vamos a hacer lo mismo Con la otra del otro lado Una vez que ya cosimos las tiras Nuestro tote bag está casi listo Lo que tenemos que hacer ahora Es emprolijar la parte de acá arriba Para eso lo que vamos a hacer Es dar vuelta el borde para adentro Un centímetro Y coser con una costura recta Acá yo tengo el bolso del lado del revés Y saqué las tiras para afuera Vamos a dar vuelta Un centímetro Ahora vamos a pasar una costura recta Por donde tenemos los alfileres En las partes donde tenemos acá las tiras Y acá en los costados Les recomiendo coser despacio Para no tener problemas Y tenemos listo nuestro bolsito Ahora toca decorarlo Recuerden que ustedes lo pueden hacer Como ustedes quieran Más grande, más chico Más cuadrado, menos cuadrado Más ancho, más largo Con las tiras más largas O más cortas Eso va en el gusto de cada uno Ahora para decorarlo Podemos pintarlo Podemos bordarlo Le podemos poner mostacillas Podemos dejarlo así Si quieren Yo tengo ganas de decorarlo Y mi idea era esta Mi idea es pintar estas letras Sobre el bolsito Con este color Compré pintura para tela En color fucsia Le compré un pincelito también Mi idea es recortar estas letras Para usarlas como molde Y pintarlas de este color Yo lo que hice para tener estas letras Fue entrar en Canva Armar un archivo de tamaño A4 Buscar una fuente que me guste Y escribir una frase que me guste Yo elegí Be Kind Y la descargué en PDF Y la imprimí De esa manera yo tenía una idea Más o menos de qué tamaño Van a ser las letras Una vez que yo acomode Las letras en el lugar que yo quiera Voy a trazar el contorno De cada una con lápiz No voy a hacer una línea Muy muy fuerte Porque si no me va a quedar Marcado en el bolso Voy a hacer una línea Cosa de que me pueda servir De guía para pintar Acá les muestro Cómo quedó una vez Que yo marqué el contorno De todas las letras con lápiz Así quedó Ahora lo que tendría que hacer Es pintarla Así que voy a agarrar Mi pintura para tela Y voy a empezar a pintar despacito Bueno Vamos a agitar Antes de usar Y vamos a animarnos Bueno Terminé de pintar todas las letras Yo creo que va a necesitar Una segunda mano Ahí les voy a mostrar Cómo va quedando Yo creo que lo voy a dejar secar Hasta mañana Y le voy a dar mañana Una segunda mano Y después les voy a mostrar Cuando se seque Cómo queda Yo creo que Ven que en algunas partes Como que falta Que agarre bien Entonces lo que voy a hacer Es dejar que se seque bien Y mañana le voy a dar Una segunda mano Pero me encanta Cómo va quedando Bueno gente Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y que intenten hacer Este bolsito En sus casas Si les gustó el video No se olviden De ponerle me gusta Y de suscribirse A mi canal Nos vemos la semana Que viene con otro video Chau